Uno de estos relojes cuesta casi el doble que el otro, aunque son el mismo reloj. Les voy a explicar por qué y vamos a ver si está justificado este incremento en precio o no. Resulta que aquí tengo dos Orizacuiz. Estos son dos relojes que he agregado a mi colección en el último mes. En el caso de este, el Orizacuiz Lago Baikal ha sido en la última semana. Así que son relojes que si bien yo había tenido en el pasado, en el 2017 tuve un Orizacuiz con el rostro azul, con el efecto gradiente hermoso. Y al venderlo me arrepentí tanto debido a que me gustaba el reloj mucho, pero simplemente yo sentía que había mejores relojes por ese precio. Como desde el punto de vista de que el precio incrementó por lo menos unos 20% comparado al precio al que yo lo había vendido. Y el precio al que yo lo había vendido en aquella época era un incremento de unos 10% comparado al precio al que yo lo había comprado. Así que el precio de estos Orizacuiz, especialmente en esos colores con el rostro azul gradiente, este en el tono verde esmeralda, han incrementado un porcentaje significativo en los últimos dos, tres años. Porque pues sí, estos relojes se han vuelto cada vez más y más populares, no solo entre los coleccionistas, no solo entre los apasionados de la urología, sino también entre personas que no saben mucho de relojes, pero saben poder apreciar un reloj hermoso cuando lo ven. Y estos relojes son hermosos. Ahora miren, resulta que estos relojes son prácticamente lo mismo que yo tenía en el 2017 desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de calidad de construcción, exceptuando un par de cosas. El modelo que yo tenía era el modelo previo a este. Este modelo actualizado tiene un brazalete más delgado, que personalmente no es de mi agrado. Sigue siendo un brazalete hermoso, como pueden ver. Un brazalete impecablemente ejecutado. Un brazalete sumamente cómodo de utilizar. Y un brazalete que hace que yo ni siquiera note que es un brazalete integrado. Lo cual significa obviamente que de yo querer cambiar este brazalete por una correa o por otro brazalete o por una banda estilo NATO, pues voy a tener que comprarlo directamente de Oris o de alguna compañía que lo haga específicamente para estos relojes. Así que no es tan fácil de poder cambiar las correas a los brazaletes a un Oris Alquis ni a cualquier reloj con un brazalete integrado. Obviamente, pero este reloj, estos Oris, hacen que yo olvide que son brazaletes integrados porque son brazaletes de excelente calidad y pues yo no tengo ninguna necesidad ni ninguna intención de quitarle estos brazaletes a estos relojes. Pienso que son la combinación perfecta. Pero definitivamente me gustaba más la versión previa, que era un poco más gruesa, tenía una mejor presencia en la muñeca. Pero entiendo por qué le quitaron ese tamaño para que pudiera apelar a una audiencia, a una audiencia un poco más grande. Así que entiendo por qué lo hicieron. Sin embargo, no pienso que sea una mejora. Ahora, encima de eso le quitaron un poco de grosor a la caja de reloj. No mucha, pero el reloj previo que yo tenía, la previa generación, era un poco más grueso. Y una vez más, esto hacía que tuviera un poco mejor presencia en la muñeca. Sin embargo, estos siguen siendo relojes de 43.5 milímetros. Así que estos no son relojes pequeños en absoluto. Aunque pienso que estos relojes pueden jugar inclusive en muñecas bastante delgadas. Muchas personas escuchan el nombre. Y por cierto, no son 43.5, es 42.5. Muchas personas leen ese tamaño y dicen que voy a optar por el modelo de 38 milímetros o 39. No estoy seguro que hace Oris también. Pero pienso que eso es un error porque pienso que este es el tamaño perfecto. Inclusive si tienen muñecas de hasta 6.5 pulgadas, quizás un poco menos de eso, sí justificaría que fueran por el modelo más pequeño. Pero pienso que estos son relojes que debido a que tienen el brazalete integrado, se ajusta muy bien al contorno de la muñeca. No sobresalen los locks casi, como pueden ver, muy poco. Y tenemos encima de eso una caja que es más angosta que el bisel. Así que no tenemos una caja que está ocupando espacio en la muñeca. Todo lo que van a ver una vez que este reloj esté en su muñeca va a ser el bisel de reloj. Y encima de eso, si bien la corona tiene ese protector de corona, sigue siendo una corona moderada. Así que es un reloj que definitivamente se puede utilizar sin ningún problema en muñecas más pequeñas. Ahora, por fuera de eso, miren, obviamente este es el modelo verde. Como les dije, este es el modelo que también ha sido utilizado Rolex Hulk. Obviamente utilizando el mismo apodo que recibió el Rolex Submariner Hulk. Aunque yo pienso que este verde es mucho mejor que el que utiliza Rolex. Un verde verdaderamente espectacular. Miren cómo puede cambiar de verse hasta negro aquí. Y puede ser un verde tan impactante. Un verde esmeralda. Es verdaderamente increíble lo que han hecho con este tono. Y pienso que efectivamente es el reloj verde más hermoso que he visto. Así que miren, obviamente ustedes han visto un Orisacuiz antes. No hay mucho que decir. Tiene un movimiento que es calibre 733 de Oris. Que es prácticamente un clon del Celita SW200. Una reserva de poder de unas 28 horas. Una variación estándar de unos 20 a 25 segundos diarios. Que en el caso mío son 26 a 28 segundos diarios de rapidez. Y eso significa obviamente que desde el punto de vista técnico. Este reloj no es nada especial. Este movimiento lo pueden encontrar en relojes que cuestan 300 dólares. Y obviamente el movimiento tampoco ha sido decorado con ningún grado de atención. Simplemente un rotor rojo de Oris. Que es un rotor muy famoso obviamente. Porque está en la gran mayoría de sus relojes Orisacuiz. Pero si por fuera de eso miren. Yo lo dije en el video de mi colección. El Orisacuiz definitivamente es uno de esos relojes que es mucho más que la suma de sus piezas. Este es un reloj que ustedes nunca pudieran dar una opinión al respecto. Simplemente con leer las especificaciones técnicas. Porque verdaderamente es totalmente distinto cuando lo tienen en la mano. Cuando se lo ponen en la muñeca. Allí es cuando se dan cuenta que este reloj puede competir fácilmente con relojes de compañías como Omega. Y hasta Rolex sin ningún problema. Y no me refiero obviamente en movimientos. Como dije. Porque los movimientos que utiliza por ejemplo Omega. Inclusive algunos Rolex Mariner. Los Rolex Sea Dwellers son más complejos. Y están mucho mejor. Están mucho mejor definidos. Que este movimiento utilizado en el Orisacuiz. Sin embargo me refiero en presencia, en apariencia, en apariencia y en calidad de construcción. Es una hermosura lo que Oris ha logrado hacer con estos relojes. Y pienso que efectivamente este es probablemente uno de los más interesantes por fuera de que les estoy a punto de mostrar. Resulta que yo hace una semana estoy buscando algunos relojes en eBay como frecuentemente hago. Y encuentro este que está en venta. Este es el Orisacuiz Lago Baikal. Un reloj verdaderamente impactante. ¿Qué les puedo decir? Ustedes están viendo esto. Estoy seguro que es la primera vez que han visto un reloj con este efecto en el rostro. Nunca he visto un reloj así. Este reloj obviamente está llevando un efecto gradiente a la inversa. Lo que típicamente vemos que es el punto más oscuro en el centro. Extendiéndose a lo más claro en los bordes. Aquí tenemos lo contrario, el punto más claro en el centro. Extendiéndose a lo oscuro en los bordes. Y el color al cual se torna este azul muy, muy casi pálido. El azul al cual se torna en los bordes del rostro del reloj es el mismo azul que tiene el bisel. Así que es una forma de llevar esta transición de colores verdaderamente majestuosa. Lo que han hecho con este rostro es increíble. Este es uno de los relojes que de parte de familiares y mi pareja ha recibido la mayor cantidad de cumplidos de todos los relojes que he tenido en 7 años coleccionando. Este es el reloj que a cada persona que se lo ha mostrado inmediatamente ha dicho ese es un reloj hermoso. Y eso, creanlo, no ocurre con frecuencia porque hay muchas veces en las que relojes que compro son similares a relojes que ya tenía en mi colección o relojes que he tenido antes. Aún cuando yo le pueda ver muchas diferencias, pero obviamente porque yo soy un apasionado de los relojes, pero para mis familiares y mi pareja pues muchas veces inclusive piensan que es el mismo reloj que tenía antes. Pero sí, esto es un rostro verdaderamente, impecablemente ejecutado. Ahora, ten en cuenta, este es el mismo reloj. Este es el mismo reloj que este Orizacuiz y es el mismo reloj prácticamente que el Orizacuiz que tenía en el 2017. Nada ha cambiado desde el punto de vista de calidad de construcción. Tienen el mismo brazalete, tienen los mismos materiales, bisel de cerámica. O sea, son el mismo reloj, tienen el mismo movimiento, obviamente, aunque en lugar de ver ese movimiento sin acabar, en la parte de atrás tenemos esta caja hermosa que dice Oriz, Lago Baikal, edición limitada. Dice cuál número de 1999 que es la cantidad que han hecho de este reloj. Y encima de eso tiene este efecto que parece a la superficie del Lago Baikal, que por cierto, si no saben, el Lago Baikal es el lago más grande del mundo, situado en Rusia. Que contiene, según algunos reportes, más del 20% del agua potable del mundo. Y la razón por la que Oriz hace muchos relojes, edición limitada, que hacen homenaje a distintos cuerpos de agua, es porque Oriz es una institución también bastante altruista, filantrópica. Ojo, trabaja mucho con instituciones que hacen todo tipo de cuidados y arreglos o intentar arreglar y descontaminar las aguas en lagos, ríos, océanos. Y eso es porque Oriz ha dicho que de qué sirve tener relojes de buzo como los que ellos hacen si ya no van a poder bucear en ningún agua porque va a estar tan contaminada. Así que parte del dinero generado por las ventas de estos relojes va justamente a organizaciones que están limpiando el Lago de Baikal. Así que también es una labor muy importante que lleva a cabo Oriz. Ahora, encima de eso, miren, tenemos simplemente pues una combinación de estos dos relojes. Entonces, que si yo tuviera que escoger tres relojes, los cuales mantener en mi colección y esos eran los únicos relojes que pudiera tener. Si me lo preguntan hoy, probablemente dos de esos relojes serían estos. Realmente serían dos Oriz Aquis, porque estos son relojes tan versátiles, estos son relojes tan hermosos, que verdaderamente es difícil necesitar algo más cuando tienes uno de estos. Y miren, pienso que este Oriz Aquis Lago Baikal ha logrado hacer algo que ningún otro reloj había logrado hacer por un par de años. Y eso es darle cierta competencia a lo que sigue siendo mi reloj favorito. Este no se ha vuelto mi reloj favorito, por lo menos por ahora. Pero por lo menos ahora el Citizen Grand Touring Sport tiene algo de competencia. Porque verdaderamente por más de dos años este reloj había estado sin contrincantes, porque verdaderamente es una hermosura el reloj. Obviamente he hablado hasta el cansancio de este reloj en videos previos. He hecho videos individuales al respecto, tanto he hablado como él sobre él en videos de mis colecciones. Pero sí, efectivamente, miren, es por eso que no solo los coleccionistas, sino que también a personas que quizás recién van empezando en el mundo de los relojes, estos relojes de Oriz les parecen tan espectaculares. Hay tanta variación, hay tantos colores diferentes. Y por el precio, personalmente no creo que se pueda conseguir un reloj de buzo que tenga un mejor porte que estos relojes. Un reloj de buzo que se vea más elegante, más caro, más lujoso que estos relojes. Sería muy difícil de encontrar uno y personalmente yo no he encontrado ninguno. Y encima de eso, el precio de reventa de estos relojes, especialmente si los compran usados, es excelente, es excelente. Yo personalmente estoy seguro que si yo fuera a vender alguno de estos relojes, hoy mismo les sacaría una ganancia a lo que pagué. Así que simplemente es cuestión de esperar a obtener uno en el precio justo, el precio que ustedes quieran pagar. Y después pueden tener relojes magníficos como estos en su colección. En fin, espero que les haya gustado la reseña, mi gente. Hasta la próxima. Paz.